qué pasa como estamos ahí continuamos en guayolando para la que un poco para hacer el dinero ha visto un poquito para la rosa pileta el barrio se vende en un bosque ahí estaba castillo donde está precisamente llamada y los ladrones al lado en la vuelta y se van venga vamos al castillo aquí otra especie de bosque ya estuvimos en un bosque anteriormente una tortura que poco me gustan aquí hay una puerta que supongo que no dará nada más que dinero vale por aquí subimos y por aquí nos bajamos y ya está muy bien pues ahora no ha dado dinero no está mal ya tenemos con 21 monedas vamos caemos y volvemos con la tortura a ver si no da tanto por culo como la otra vez que tuve incluso que cortar el vídeo para que no se lo contaba se me caí un tío de fuego nada espero que no sirviera pero que va a salir después y antes de que me de la de esto de pincho me bajo ahí y vea ya está hay algo más pero que no esté la puerta de la de por aquí no puedo saltar para que se te quede bien rompo esto de aquí hay otro tío de aquí hondo por culo joder no no ahora pues nada ahí no puedo llegar no 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 bueno supongo que en la pantalla anterior donde tenía que haber roto unas cosas esas rojas no estaría lo del cofre porque tendría un poco de dinero pero eh todavía no tengo ni siquiera más que nada en culpa por los por los putos bichos naranjas estos de los cojones no pueden vencerlos tengo que quitar bastante dinero vale aquí estamos aquí llamando la atención subir y bien ya tenemos 100 monedas para ver si está por aquí bien aquí hay más dinero vale esto es un poco complicado por aquí por aquí por aquí menos que hay otra vez a las paredes uy uy menos mal ya está y aquí nos faltamos vale a ver que por aquí lo cojo por si acaso y bueno hay una puerta y aquí un gasto que aquí no puedo hacer nada eh no vamos a hacer que podamos por aquí lo rompera con el tío este uy casi vamos a ver no vale 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 ahí está vale me ha sabido que había que haber algo por aquí y ahora como pasa que estoy por aquí por aquí vamos a ver vamos a ver no no pues vamos a ir por la puerta y volver después aquí y volvemos a otro búho coño vamos a ir por aquí aquí vamos a ir por aquí aquí también hay una salida y aquí no podemos hacer nada bien vale es no podemos eh no por aquí vamos a ir por aquí y puedo hacer en la puerta nos despertamos y nos montamos vamos por arriba tengo que seguir esto de monedas sin que no den una estrellita esta por arriba por aquí uy esta es más complicada vamos a ver si encontramos ya la puerta de de este vale aquí puedo subir vale si se ha cumplido esto ponte aquí vale bien bien cojo uno tiro aquí y ahora me intento subir aquí que es más complicado bien bueno vamos a ver si hay algo por ahí no quiero que me quiten más monedas por lo que sea vale aquí hay un tío que tira de esto cuidado 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 joder vamos a hacer esto un poco más rápido venga joder y encima no cogemos la moneda de aquí venga ya vale vamos a intentar matarlo bien uno menos otro otro hay otro tío ahí otro tío ahí bueno lo he hecho a desaparecer pero no son muchos bien bien una mano y el último creo ya muy bien muy bien quieto que se cae y ya está vale uff vale aquí hay un tío de fuego y una puerta vale pero esta puerta la más seguro que este tabique de aquí ah no no se puede bueno no se puede bueno con el propio este ven por acá uy que no más bueno a ver si hay aquí con este dentro de la lo tiramos de ahí lo cogemos y no pues será con fuego solamente para acá y lo saltamos ahí y a ver que nos queme y y no 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 es que hay agua un no voy a ir aquí esta vía y aquí también ahora pues normal Venga, por lo que haya más blanco, ahí va a estar. Y... Vale, esos segundos, sería claro. Y qué objeto es? Un bastón. Vale. Pues nada, vamos por aquí, por aquí, y nos pasamos a la pantalla. 320, vamos a intentar coger el número, venga. Podemos... 6 cuadritos, podemos desplegar. Vamos a ver. Uno ahí abajo. Vale, tiene toda mitad de un... Un dado, no? Sí. Pero no lo he equivocado, y... Vale, un dado. Ya nos lo hemos gastado 100 de maneras. Muy bien, pues se baja la pista ese, y... Ahí está. Muy bien. Nos faltan más que 4 de arriba. Pero ya se irán consiguiendo. Estamos de cárter, ve. Supuestamente estamos en el castillo. No, no, casi. Que estamos en el sistema de edad. Vale, aquí están los puestos de martillo. Que si te dan, te convierten en un muelle, y saltan muy alto, y te puedes saltar a los pisos superiores. Sin quererlo. Está bien que lo matamos, ya está. Eh, otra moneda. Vale, era para conseguir esa de arriba, pero bueno, ya tengo 230, así que... Tampoco... De aquí me lo cargo todo. Ya está. Ve. Ve. Ya me ha convertido. Venga, me voy. Vale. Vale. Me voy. No me voy. Bueno... Vale, nada. Venga, me he asaltado. Muy bien. Venga. ahora bien hasta que te convierten en pequeño que te sirve para lo que hagamos ahora abajo para pasar por ahí abajo venga, conviérteme en pequeño, venga, si no, pues no podría pasar por ahí una pala ahora que ya está ahí pequeño, uff, se complica ello, eh ya lo voy a hacer muy fácil, quiero convirtiéndolo en un de ahí, venga a correr siguiente puerta ahí hay una estrella nada más va, no pasa nada, mientras no me caiga ahora, ahora venimos para arriba, una estrella de mamonada y una puerta va, no pasa nada muy bien por defecto, ya tengo 3503 vamos a ponerlo de normal y tenemos que encontrar la nube de otra vez, venga, facilita uno vale, aquí al final todo este que tiene que objeto es una especie de capa, ¿no? una capa verde, vale pues nada, ya hemos cumplido aquí arriba vamos a poner más monedas para después, para el nube de después nada más que no me la voy me caigo venga, pues nada, vamos para abajo más muebles, venga no me voy a caer del todo, si no, si es un cuñazo esto que no vea bien, estamos bien vamos a pillar justamente uy, casi esta es la buena justo el momento venga, ahora me caigo por todo venga, ahora me caigo por todo esto es lo que ¡Claro! 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 ¡Joder! ¡Joder! Ahora sin peli no he caído Y... ¡Ven! Aquí hay que dar un interruptor que estará aquí, vamos seguro Ahí está Vamos a meter los cojones los putos bloques que se caen Venga, los putos pajaditos estos Ya tenemos los objetos Así que... Lo único que vamos a perder es el número de después Lo único que vamos a perder es el número de después Pero bueno... Le damos, pasamos por aquí abajo y... No metamos por la puerta Ya está esto bajado, vale Por lo menos esto no se cae Venga Venga A ver si está por aquí el final de la pantalla Vale, aquí te convierten en hielo Una puerta Esta de aquí En la puerta creo que hay un interruptor también Ahí está arriba ¡Uy! No se puede matar los de aquí A ver si puedo matar los de aquí No, para eso no... Joder A ver Bien No se para que va a ser bien este interruptor pero bueno Se baja esto de aquí Jummm A ver Me voy por la puerta y punto Intentando matarme Muy bien, 500 pico Vamos a poner el número Ahí arriba podemos sacar el número Ahí abajo podemos pasar un 7 Y ahí está el 7 Otra pieza más del puzzle Muy bien Vamos a dejar aquí este capítulo El siguiente será The Field for Ducks Ah vale, esta guapa, esta interesante Así que no la queréis perder Suscribiros a nuestro canal Estad atentos a esta serie Que verás como esta montaña está guapa Venga, nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!